Música Vamos a ver el siguiente vídeo Vamos a volver a utilizar la técnica de fórmula que ya la mostramos y ahora nos practicamos ¿Vale? Vamos a ver en el mismo juego Vamos a ver a qué conclusiones podemos llegar al 20 ¿Sí? Tiempo Tiempo Tres Dos Uno Cambio Hayáis terminado o no, hay que cambiar, ¿eh? Un minuto para que hagáis una cuenta en común dentro del equipo Vaya a ir pidiendo las condiciones que ha puesto cada uno de los tiempos del equipo Y luego de todas las niñas vamos a seleccionar una Por lo tanto, volvemos a tener que llegar a un acuerdo entre todos los miembros del equipo ¿Queda claro? Y el tiempo comienza en tres, dos, uno, tiempo 손 a la mano, ¿sí? Somos los miembros del equipo Si no, los más apropiador unenco O hasta los miembros del equipo Gracias, una mano de tu equipo Vaya a la mano, Carto Vamos a hacer ahora una cosa en común, pero del grupo fraco. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Por favor, los demás equipos tienen que estar atentos. Porque si se repite, nos la ponemos. ¿Está claro? Venga. En la reunión de yoga, uno solo no puede hacer nada. Necesita ayudar entre todos para conseguir lo que se proponga. Muy bien. Uno, que era chiquillo, que intentaba en jugar el árbol, no podía. Además, yo creo que él era consciente de que realmente él no podía subir. ¿Vale? Sin embargo, a medida que se van uniendo gente, lo van viendo, se van uniendo gente. Entonces ya resulta que entre todos sí podían moverlo. Siguiente equipo. La conclusión es que todos se ayudan. Y así han conseguido todos deshacerse de acá. Vuelve a construir otro elemento. Ayudad. ¿Vale? Todos. Muy bien. Todos juntos deshacerse de acá. Todos juntos. Ayudamos. Muy bien. Siguiente equipo. Nuestra conclusión ha sido que el hecho de nos transmite que si trabajamos todos juntos se puede lograr lo imposible. Es decir, el trabajo cooperativo nos permite conseguir nuestro objetivo. Así que no es todo. Hay nuestros objetivos. Mi hijo ha llegado a la conclusión de que todos juntos pueden hacer cualquier cosa que se propongan. Ya que muchas mentes son mejores que uno. Y además, en fuerza también, claramente. Bueno, ¿verdad lo mismo? Todos, en lugar de uno, nos ayudamos. Y así podemos conseguir todo lo que queramos. Muy bien. Siguiente equipo. En grupo se logran cosas que solo uno no puede lograr. Nosotros aquí, que lo que lo agregamos más antes, no hablamos de grupo. Solo debemos ser un grupo que ser un equipo. Bueno, en equipo se logran cosas que solo uno no puede lograr. Muy bien. Así, conseguimos nuestro objetivo. Lo que sea. Sea lo que sea lo que nos propongamos, lo podemos conseguir. Y el equipo siguiente. En equipo se consigue todo lo que se proponga. Muy bien. En fin, creo que son claves en el equipo. La primera situación que vosotros, Fernanda, que le hais en el vídeo, podéis llegar a una conclusión. ¿Cuál es? La primera situación. ¿Qué es la verdad? No quiero tener conclusiones. Quiero que me instintiváis la situación. Es decir, en la primera parte del vídeo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay un atajo y los coches no pueden pasar porque uno no se ha hecho en primera. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. En la primera situación lo que tenemos es un problema. ¿Es verdad? Es un verdadero problema porque resulta que vamos por la calle y hay un árbol enorme en medio de la calle. Eso se plantea un problema. No puede pasar las coches, no puede pasar las motos, no puede pasar la gente. El bici. ¿De acuerdo? Bueno, el bici. ¿De verdad no puede pasar el bici? Dime. Esa es una conclusión muy importante. Es decir, un equipo, todos los integrantes son fundamentales. Si hay uno que ya suelta el equipo, el equipo que le pasa al otro. ¿Vale? Es decir, las relaciones exactamente entre todos los miembros del equipo es fundamental para que ese equipo funcione. Si uno no hace su tarea, si uno está continuamente discutiendo, evidentemente ese equipo se asciende. Muy bien. Por lo tanto, es la unidad dentro del equipo. Que todos vayamos a un lado. Seguimos con las situaciones, ¿vale? Volvemos a las situaciones del vídeo. Es decir, en el vídeo hemos visto una primera parte donde se plantea un problema. En este caso, el árbol en medio de la calle. ¿Cuál sería la siguiente situación? Javier, que levantó primera mano. ¿Le volvemos a la mano? Que si el niño ha ido con el sordo, sería imposible levantarlo. Muy bien. Pero antes de que el niño haya ido al árbol, ¿qué es lo que se ha visto en el vídeo? En el mundo se ha visto dos veces. Pero antes de que el niño saliera del autobús. ¿El autobús? ¿El autobús? ¿El autobús? ¿El autobús? ¿El autobús? No sé. ¿Aquí hay que levantar la cara de 15 horas hasta que antes de estos no deparadas? Si no, no vamos a ver más. Porque mira, tenemos un montón de esperanza, ¿vale? Esperamos nuestro turno. Vamos a ver, espérate. ¿André? Sí. ¿André? Sí. Eh, que todo el mundo que estaba dentro del coche ha dejado que se había salido... Ah, antes de que pasara todo eso. Yo. Que la policía no estaba haciendo nada y que la policía estaba desmuyendo el coche. Una de las cosas que la policía no estaba haciendo nada. ¿Pero iría al rancho, yo y la ni? Que la policía está peleando sin palabras de pensarlo y... No, no. Muy bien. Tres. Hay un problema que empieza a caer del malo. Se plantea una segunda situación que parece que te ha pasado un poco desapercibida, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo? Peleas. Empiezan a discutir, discusiones. Sobre todo, nadie hace nada. Ante un problema, nadie hace nada. Piense que han identificado unos a otros, el otro, pero ¿qué ha pasado? Bueno, no sé qué, porque fíjate, como ha dicho el compañero, eso da cuenta de que ha dicho... La policía no ha dicho nada. Vale, pero hay que traerse a la gente que ve allí. Porque si te ponen policía, había dos, ¿no? Dos en el coche. Si dos policías, ¿tú crees que van a poder mover el amor? No, pero yo me lo he... Empiezan a creer, a discutir, habéis dicho los, los, los... El clásico de los coches, hubo un ruidazo tremendo, pero todo el mundo aquí parado. ¿Es verdad? Sin hacer nada. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente situación? Lola. Que el niño se baja del autobús e intenta levantar el árbol. Niño. Esta es la autobús, también es lo que pasa. Tranquilamente, sin gritos, sin nada. Y dice, bueno, voy a intentar buscar qué. Solucionar una solución a ese problema. ¿Vale? Y en un principio vemos que está solo. Solo. Y evidentemente yo creo que no hay otra cabeza. Y yo creo que el concepto también de que él solo... No puede. No va a poder. ¿Cuál sería la situación final? Que no lo he visto. Venga, venga. Que como han dicho que no lo he intentado, todos han ido a intentar de mover el árbol. Ahí está. Inicialmente tenemos un niño solo, pero que intenta buscar una solución. Es decir, se deja de problemas, de discusiones, de empezar, se intenta buscar una solución. Con nada que uno, uno, busque una solución y la intente poner en práctica, los demás ayudan. Imagínate, por ejemplo, pues no sé, ellos dos comienzan a enfadarse, a discutir, porque eso no está así, no, porque tiene que ir a mi manera, no, porque tiene que ir a mi mejor, no, porque no sé qué. Tenemos un problema en el equipo. Y tenemos un problema en clase, ¿es verdad? Muy bien. Tenemos las peleas, las discusiones, e increíble. ¿Qué hace el resto? El resto, como dije antes, siempre en la vida hay opciones. Tú puedes elegir, y tú quieres dar opciones. Y tú puedes elegir, y tú puedes elegir, y tú puedes elegir, o tienes otra opción. ¿Cuál sería la otra opción? Buscar una solución. Buscar una solución, ya veremos si esta solución es acertada o no, pero por lo menos usted tiene que ponerle el empeño de decirme, no, yo no puedo saque de brazos aquí para que todos los compañeros míos están peleando. Vamos a intentar buscar una solución. Y si uno, dale paso adelante, intenta buscar una solución para ese problema, ¿quién tenemos que hacer los demás? Ayudar. Ayudar. ¿Vale? Cada miembro del equipo ha llegado a una recomendación. Os voy a dar un par de minutillos para que el equipo seleccione una de esas conclusiones. ¿Queda claro? Y luego, abrimos la fuerza al combo. El tiempo comienza en 3, 2, 1, tiempo. Un momentito, empiezo con los demás, ¿vale? Venga. Nosotros en la elección no hagas lo que más nos quieres que te hagan a ti. No hagas... Eso me encanta. No hagas... Lo que... Lo que... No, no. No, no. No, no. Lo que... Vamos allá. Esto... El problema... Que tenemos que aplicar en el periodo de vida en todos los demás. ¿Vale? Lo que no te gustaría que hicieran aquí Pues solo acabamos Muy bien, siguiente equipo Si no hiciera intervío No te haría más De lo mismo, ¿vale? Solo que en este caso, con la risa Por favor, ese equipo se le está terminando Lo que no, si no quiere que se vean de ti No te haría de los demás, ¿vale? Siguiente equipo En nuestra conclusión hemos llegado a que No podemos insultar a Al tema O imaginar Porque al final Siempre lo están transfusiendo Muy bien, mira, aquí han salido dos cosas El insultar Perdón, por favor, ese equipo El tema del insulto Tenés cuidado Hoy día tenemos un problema Pero el tema de las redes sociales ¿Vale? Y es que tenemos insultos con WhatsApp A través de los correos No es una de las caracas Entonces, cuidarito Con el tema de los mismos Además, por favor Cualquier persona Feliciente O sabían A ella Por favor Tener la suficiente confianza Para complicarme a mí Con maricenia Con la bienvenida ¿Cuál te dice? ¿De acuerdo? Y a Dici Insultar A Dici también Reír Tenemos una tendencia Reina de los demás Cuando algo hace mal Por ejemplo Si yo me equivoco Y hago algo mal No pasa nada Tenemos nuestro derecho A equivocarnos Yo desconfío mucho De las personas Que se quieren perfectas ¿Por qué? La percepción No existe Si yo hago algo Y me equivoco No lo tienes Porque reír ¿Vale? Vamos Eso lo trataremos Marginal Apartar Apartar ¿Por qué creéis vosotros En el vídeo Querían apartar Querían marginal Marginal A lo que pasa Porque era diferente Vale Porque era diferente Porque era diferente La marginación Muchas veces Yo no lo paso ¿Por qué es diferente? Y claro Como es diferente No lo queremos En nuestro equipo No somos todos diferentes Es diferente En el vídeo ¿Por qué viene? Sí Gracias